¡Suscríbete al canal! Bueno, decidimos venir a la municipalidad porque después de un corte que hicimos, porque se nos han llovido todas las casas después de la fuerte tormenta, hemos recibido, nos han reprimido, les han pegado mujeres, hombres, niños, a que sea, se han llevado presos a varios vecinos del asentamiento y no nos han dado ninguna solución más que golpes y palos. Hay todavía un vecino detenido y hemos venido al municipio a exigir lo que queremos, que en realidad es una vivienda digna. ¿Y la oficina de la casa se hubiera dado cualquier día más? ¿Y vos de cuál la veniste? ¿O la del cárcel? ¿Por qué vos no me estás diciendo? ¿Y vos no? ¿Y vos no me estás diciendo? ¿No? ¿Y qué es eso? ¿Y vos de una casa la vas a tener? A ver, yo la voy a tener. Mira, si yo hubiese tenido casa, yo la voy a tener mi casa. Bueno, si me harían la casa, si tuviera casa, no reclamaría. Yo tengo re preparada, ¿no? Es mentira. Todas las familias se ayudaron como pudieron ellos, con los vecinos, ayuda a los vecinos. Nadie fue evacuado. Fue por eso lo que salimos a luchar, porque después de la tormenta, casi toda la villa quedó devastada. Nosotros también somos personas. Vivimos en una villa, porque no tenemos plata para comprarnos para irnos. Si tuviéramos una casa, ya no hubiésemos ido todos. Y que nos escuchen y que nos den una solución de una vivienda digna para todos los vecinos por igual. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.